Nunca tené tu amor, nunca tené tu amor Tengo que ser fuerte, ya crecí lo suficiente Me choqué cuarenta veces y aprendí Al menos esto creo que aprendí Que sobre la tierra, aunque pise barro y mierda Tengo que quedarme quieto en un lugar Donde ya nada puede hacerme volar Pero nunca tené tu amor, nunca tené tu amor Nunca tené tu amor, nunca tené tu amor Pasaron muchos años y ya nada parece extraño Tengo un día bueno y otro de terror Hasta el cansancio nada fue un error Los pies sobre la tierra, aunque pise barro y mierda Tengo que quedarme quieto en un lugar Donde ya nada puede hacerme volar Pero nunca tené tu amor, nunca tené tu amor Nunca tené tu amor, nunca tené tu amor Sin hablarte, sin tocarte con la música Otra parte, sin probarte una nueva droga Sin poder cortar las hojas Sin pasar perdón